Gracias, diputada, presidenta, con su venia, compañeras y compañeros diputados. Los representantes populares debemos tener presente que nuestra labor no solamente será juzgada por su función legislativa, sino por nuestra responsabilidad política. Por eso, nos corresponde actuar para garantizar que el Fiscal General de la República sea un fiel reflejo de la justicia de México que nuestros tiempos merece, autónoma e independiente. Se trata de una necesidad fundada, pues en dicho funcionario público estará depositada una de las tareas más importantes, la procuración de justicia y lo que esto implica, investigar y perseguir a los delitos, hacer prevalecer el debido proceso, asegurar los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito y, sobre todo, garantizar una justicia que sea eficaz. Ya lo dijo el Presidente de la República, el Ministerio Público de la Federación debe compartir la naturaleza de los órganos constitucionales autónomos para garantizar y realizar la función esencial del Estado, que es la de procuración de justicia, libre de injerencias de otros poderes u órganos y, más aún, de influencias políticas. Efectivamente, la procuración y la impartición de justicia requieren de autonomía e imparcialidad para proveer su actuar eficaz, basado en la razón de la ley. Por tanto, si la impartición ya es autónoma e independiente, está depositada en el Poder Judicial de la Federación, como legisladores, debemos garantizar el mismo carácter para la Procuración de Justicia. En otras palabras, una justicia democrática exige una Fiscalía General de la República autónoma e imparcial. Por ello, se aprobó por la mayoría de las fuerzas políticas y parlamentarias en ambas cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales la reforma constitucional en materia política o electoral que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014. Reforma de la política porque otorgó poder al ciudadano sin detrimento de la capacidad de las instituciones, porque fortaleció la voluntad popular como única fuente del poder público y porque trasladó las facultades del Ejecutivo a otros elementos del Estado. La reforma político-electoral forma parte del legado transformador del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Dicha reforma creó a la Fiscalía General de la República como órgano constitucionalmente autónomo y para tal efecto, uno de sus artículos transitorios se estableció que el Procurador General de la República en funciones quedaría asignado como Fiscal General de la República a lo que coloquialmente se le identificó como el pase automático. Lo que levantó el clamor no sólo de algunos sectores de la sociedad sino también de la sociedad civil y de los sectores políticos, desde luego. Por ello, con sensibilidad y sentido de responsabilidad los PRIistas escuchamos los diversos llamados de la ciudadanía y hacemos de sus preocupaciones nuestras causas políticas. Por eso, queremos una Fiscalía Autónoma para garantizar la eficaz Procuración de Justicia en aras de fortalecer la referida reforma constitucional y tomando en consideración el sentir y las necesidades de la sociedad como siempre lo ha hecho durante su administración y con el fin de eliminar cualquier duda de su gestión y patentizar que se trataba de una oposición político-partidista y no jurídica y así garantizar la plena independencia y autonomía del titular del Ministerio Público y en consecuencia la recta Procuración de Justicia así como los derechos de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva en aquellos que lo han reclamado. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto el 28 de noviembre del 2016 presentó la iniciativa que modifique el artículo 16º transitorio de la reforma político-electoral del 2014. Las razones antes señaladas nos obligaron en nuestro carácter de legisladores como representantes del pueblo y encargados de la creación de la ley en pleno respeto al Estado democrático de derecho a escuchar, recoger y tomar en cuenta todas esas voces y opiniones en aras de fortalecer nuestras instituciones y consolidar nuestro sistema constitucional de derecho dejando de lado cuestiones político-partidistas para estar a la vanguardia y a la altura de las circunstancias porque sólo así podemos cumplir no sólo con el mandato conferido por la ciudadanía sino también hacer nuestro el sentir y reclamo social. El Grupo Parlamentario del PRI votará a favor del presente dictamen para ratificar nuestro compromiso de no apoyar el pase automático de Procurador a Fiscal de la República garantizar un Fiscal General Autónomo e Independiente contribuir a la consolidación de la Procuración de Justicia en nuestro país y asegurar desde luego que el Senado de la República inicie el procedimiento para el nombramiento del nuevo fiscal en conjunto con el Ejecutivo Federal como lo mandata nuestra Constitución sobre todo votaremos para seguir consolidando la justicia democrática que el México del siglo XXI necesita con una Fiscalía Autónoma e Independiente concluyo, Presidenta los representantes populares debemos hacer la posición que la ciudadanía nos exige debemos actuar con patriotismo y con una actitud legal y republicana asumiendo decisiones que contribuyan a mejorar la vida de la gente pues nuestro propósito es como lo ha hecho hasta el día de hoy el Presidente de la República Enrique Peña Nieto servir a México es cuanto señor Presidente Gracias Gracias diputado Ricardo Ramírez Nieto como se informó con oportunidad